¡Adiós! ¡Poco la bola acá! ¡Coma! ¡Coma alguien! ¡Tengo! ¡Bien! ¡Sco! ¡Toma! ¡Está muy grande! ¡Dale, dale! ¡Fenticia! ¡Adiós! ¡No, ya no te han subido el último! ¡Hasta la granada! ¡Vamos allá! ¡No vaya a los prisas! ¡Este es que acá te conozco a ver si se encuentra en cuanto, se va la tía! ¿Viste? ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 con la mano con la mano y aquí vamos a chocar manos suave 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 buen juego buen juego buen juego ok el domingo que viene el domingo que viene muy buen muy buen muy buen muy buen vamos vamos weeee we're gonna go Jadio did good big smile big smile big smile big smile got a big smile ¡No! 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 ¡No!